He tenido que apuñalar a dos, porque no teníamos balance ¿Cómo has podido apuñalar a alguien si tenían balance? ¿Cómo? Porque he aprovechado el momento en el que recargaban y el otro ha sido porque tenía a mí El primero literalmente ha sido He ido a cubrirme una esquina Me han balanceado Pero he tenido suerte, o sea, solamente me dio en el brazo y roce Vamos a completar la misión Tu puta madre Pero eso Eso sí, vaya puto madre con los... Me cago de puta madre Y esto no me lo han curado Que le he dicho eso es lo que me da en la cabeza Para que no sospechase con él Bueno, yo le he dicho así, sí, no un roce Menos mal que no la va por levantarme la camisa Yo es que sinceramente ¿Veis quemador? ¿Qué? ¿Quemador? O caliente Estamos yendo El camión de la pistola Sí Ponte la larida Sí Sí, es raro O... Cuando estemos en... En el taller Pillar un soplete Termino antes Pues sí, pues sí Es verdad Este cabrón con una llave pieza le vale Oye, que el torso sigue siendo de carne No le toquen los huevos al que está conduciendo No le toquen los huevos al que está No le toquen los huevos al que está Uy, el de la pie No sé, pero el de la pieza Señores, la pantera a conducir Me cago en ti Hay un poco de... De cascuro Vale, ya estamos por aquí A volar Sí, tiene un poco el coche en la mierda Sí, eso te... Sí, sí A cuánto he estado de decirle Escúchame, pásate por el taller Sí, te lo vamos a salir ¿Qué suena? Es la música Ah, bueno, sí, también Sí, sí, es la noche Ah, no, eso no es la tele ¿Quién tiene hambre? Yo tengo los noodles ahí todavía Por eso digo que te han dado día ¿Cómo está, doctor? Está... No me mató No se preocupe Estamos en manos Bueno Y simplemente ha sido Por lo que me han informado Un tiro en el bra del negro No lo escucho No lo escucho Si hubiera dado una zona importante Sería otra cosa La cosa es ¿Por qué tan lejos? Una entrega de piezas ¿Una entrega de piezas A tomar por culo? Eh, nos lo avisaron Y no sé Y pues tuvimos que ir De hecho fuimos todos Porque no nos fiábamos ¿Y Fiti y tú? Básicamente ¿Algún rango característico De estos sujetos? No, la verdad Yo no me acuerdo Sinceramente Fueron inteligentes E iban Totalmente de negro Como pasamontañas Apadecieron Terminaron el trabajo Y se fueron ¿Saben el coche? Era como Yo que sé Una especie de ¿Cómo se llama esto? Es como una furgoneta grande Un todo terreno Como blindada Así parece, ¿no? Sí, pero es que No sé cómo se llaman Un todo terreno Con el negro Rojuzo, ¿no? Bueno, rojo no sé Rojo no tenía Era negro, negro Me he esperado de noche Están rindo, ¿no? No, no Pues bueno Yo les voy para la próxima No hagáis entregas de piezas Tomar por culo Haciendo si eso En esta zona No, ya Sí, no Sí Ya nos avisaron Que no fuésemos Pero claro El dinero Al final Nos hace falta Sí ¿Cuántos daban por las piezas? En este trabajo Nos iban a dar Eh... Treinta y algo, ¿era? Treinta Treinta y cinco Eso lo sabe, Kira Sí, pero Nosotros no nos hablamos de mucha idea Nos daban así Una cifra aproximada Pues me parece Creo que me parece Demasiado para simplemente Un cabo de piezas A ver, no soy mecánico Pero Bueno Algo huele mal De por medio Un toneo completo Al menos en nuestro taller Son veintipico mil Claro Estamos hablando de un toneo No de una reparación Sí, bueno No, no era reparación Claro, era una entrega De vez en cuando hacemos En plan Entregar piezas No sé, como digo No soy mecánico Pero como que huele un poquito mal Treinta y cinco mil Así tan Tan gratis, ¿ah? Bien Bueno, a ver Más que Que gratis Es el transporte Sabiendo que el norte Es peligroso A ver Siempre podéis contactar Con la gente Que trabaja por ahí Para asegurar Vos sus convoys Y demás No, pero al final Es nuestro Treinta y cinco Nos quedamos con dieciocho No, no tiene por qué No, pero al final Es lo de todo Al menos yo Como mecánico Me dedico a hacer Más o menos Como vosotros Yo no pregunto Acepto el trabajo Sí, pero usted piensa Que sea el norte Ahí lo que mandan Son los nómadas Y los nómadas Son lo que irán contigo También me avisaron De eso Y por eso os digo Intentad contactar Con la gente Que trabaja ahí Y pues Llegáis a un punto medio Personalmente No suelen pedir mucho Y lo digo Porque no es la primera vez Que he hablado con ellos Entiendo Vale Lo tendremos Para la próxima Así que quizás De los treinta y cinco mil Que os dan Para vosotros Llega treinta Sí Sigue siendo rentable En verdad Si tenéis escuelta Tenéis todo Pues eso Hay que comentarse A la quira Porque las piezas Son Son entregas ilegal Supóndale A ver que claro Son policía Sí, sí Vale Entonces Pues bueno Todo no debería haber Ningún tipo de problema Con calle Nos cuenta De parte de atrás Con salvar a Con creada Y tú Sí Entonces no debería haber Ningún tipo de problema Entonces pues eso No habláis con los que Trabajan por ahí Que suelen ser Los de la calle 6 Si Y tal Vale Pues si algún día De estos Tenemos tiempo Conocemos alguno De por ahí Porque no tendrás Por ahí algún Contacto Así Para hablar Un día de estos Sí Tengo unos cuantos Vale Pues estaría bastante bien Ya te digo Para Simplemente Hablar A ver si Se puede sacar Algo en concreto Voy a preguntarla A ver Porque a mí En su momento Me dijeron lo mismo Que si transportaba Algo para allá Que bueno Que me hacían Tomas siendo escolta Sí De todos modos Como no está Kira En todo Si Si comentas cualquier cosa Comenta por mi nombre Tampoco Le voy a meter A Kira En el marrón Por si no quiere No Simplemente Yo hablaré Con los señores Y les diré Mira Tenen aquí Mira Les diré De que Bueno De que Quizá Hay unos objetos Que necesitan Escolta Para un capio De pieza Esto está Para allá Y ya Y tierra La pregunta ¿Cómo se Cuanto Hale Los Apesores Esto está En la boca De esos Apesores Las personas Serán Los Mastox Los Mastox La madre Lo parió Hay que Pararlo Hay que Pararlo Por eso Si se pasan Que pregunten Por cero No Si no te preocupes Si no es el primer negocio Que mantienen Bajo raya Vale Vale No Son las primeras Están Llevan Protegiendo Varios lugares No 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 Coño Es 5000 Entis Le interesa Ando Es en el Blanco Que por Certo Hablando De tal Yo creo Que tengo Uno No No Si Ah Es para Tenerlo Sin más Vale, pues le parece interesante todo esto. ¿Sí? Quizás os haga una visita. Ok. Es que encima el norte al final es interesante. O sea, es peligroso y ese es el problema, sobre todo. Pero, ¿contra más se puede ampliar el negocio? Porque al final la ciudad es grande, pero... Tener el norte también es incluso más interesante. ¿Por qué hay algún taller por ahí? En el norte no, si es que casi nadie lo pisa. Sí, son zonas áridas. Ahí solo hay desechos y mierda. Ya, pero entre la mierda, quién sabe, a lo mejor se esconde algún tesoro. Como otro motín te puedo decirte que ahí lo único que encuentro es muerto. Porque si me llaman de esa zona ya os digo que me tengo que traer a uno o dos, porque las bases que he ido ahí para arriba son para varir cuartos. Pues vaya tarde. Es que ya has visto, si es que me ha llegado el aviso y me habéis mandado el quinto coño. Bien. Aunque, no sé si sabéis que no hace falta que vosotros me envíéis un mensajito por aquí, eh. Una vez que se apague el propio relic, si tenéis suscripción se debería activar el protocolo de alarma y llegar el aviso aquí por... portal. pero pero mi reina parecido yo sé que me echabas de menos en cuanto tiempo que tal que te tiro del moñito como me tires del moño te reviento que escúchame ahora esto es mío te puedo meter en la trascida te puedo pegar una paliza que desenterra no te preocupes ven aquí no me toques el moño que lo tengo bien arreglado ¿sabes lo que cuesta hacerte el moño arreglado que te vienes sin que tenga ningún pelo volando por ahí? eso es porque tienes poca práctica o sea yo pensaba que de tanto hacértelo ya sabrías escúchame atiende a este porque le he metido cuatro hostias supongo que sabrás por qué por dejarte tirada por irse si lo mismo ha dicho lo he visto jugando en las puertas digo este no se había ido así que cúrale cúrale porque la hostia que le esperan también faltan unas cuantas porfis 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 escúchame tiene una risa como que troy? como que troy? pero no era troy? es que yo ya estoy tony tony ta tony gente para acá tony anda yo es que ya estoy liado me trae cada novio cada día que a saber hola no es la que eres que yo se que me echas de menos cleee a ver eh me has cerrado la puerta asqueroso y esto desde cuando es de este hombre eh con lo irresponsable que es si no se pero es suyo de entero si 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 que por cierto como que hola ay escúchame tú eres el de la ultima vez verdad? si escúchame la cosa yo creo que me apalizaron arriba si te sirve de consuelo yo también llevo dos semanas vale me apalizaron arriba de una manera me desperté sin móvil y nada bueno yo creo que nos apalizaron a los dos yo creo que nos apalizaron a los dos vale me levantaste hace poquillo ¿no? es que me tengo a pegar con el hijo de puta este mira literalmente te mando un whatsapp digo joder te mando un hey soy cero al final iras a hacerlo de la playa y se quedo asi ya esta ya tienes respuesta a mi no es mal que me han avisado tío yo tampoco fui pero ya ya si es que por favor ya estas disponible para hincharte a ostias de nuevo ya esta preparado para que pille dale lo tuyo tu dale la ha devuelto para dentro de la ostia la ha devuelto hasta para dentro si 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 como siempre esta muy majo muy agradable el que no 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 le acompañes nada porque este hombre a mi me ha dejado sola mas tiempo del que esta conmigo ah ahí va entonces no se que decir igual que tu hija de la gran puta que te desapareciste un tiempo que llorras que llorras que llorras que llorras escucha me yo no soy de que llorras llevo tu igual desde cuando es tuyo desde hace mucho tiempo ya como tu siempre estas ahí haciendo tus cosas cuando tu harry potter pues escúchame deja mi jueguito al tibu en paz vale tu que te crees que yo no me conecto discordia 2.0 y veo que estas junto al puto serri potter hija de la gran puta tu me tienes que decir tonto que es que llego del trabajo birro y siempre lo mismo jugando jugando para si me duermes ni comes todo el puto hacia adentro bueno erin un placer haberte visto otra vez lo mismo la que me lo vamos a ver otro día no te rayes no te preocupes intenta no morirte vale luego te mando un whatsapp para que me contestes a las 3 semanas nooo escúchame pero tuyo 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 si te voy a llamar a jim vámonos ah bueno se ha ido a dormir jimmy digo jim eh déjame a mi en bueno que vais a hacer hay que ir antes vale si 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 hermana tiene palacio no o sea va va joyadisimo el hijo de puta cuando tenemos aquí a 3 personas sin licencia con armas si es el unico que me libra ah aquí esta ehm pero quieres aparcar el puto cocho te he aparcado pues ya tengo aparcado esto se va a dejar aparcar aquí y subimos ehm ya 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 vale eh os habéis tomado un café por el camino algo? por? habéis tardado un poquito uno de nuestros compañeros que ha sido bastante herido y digamos que se han tardado si se ha tenido que quedar en en el apartamento del posado ahora vamos a ir a a la puerta jeta muy buena parecía una regla de galpudo y 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 Un dato.